Ok, entonces ya quedamos claros, arrastraron con esta actividad interactiva qué productos consideraban si iban a mover hacia el lado derecho de nuestra línea, lo que quiere decir que a medida que aquel producto que se movía más hacia la derecha quería decir que tenía más elementos de intangibilidad, lo que lo convertía en un servicio e igualmente si movíamos algunos de otros productos como este que estoy señalándoles aquí hacia el lado izquierdo quería decir que principalmente se convertían en productos tangibles. No me detengo más, creo que ya con esa actividad cada uno comprendió cómo podíamos ir moviéndonos en esta línea. Les voy a compartir otro esquema el cual nos ayuda a identificarlos de manera general haciendo cierre a las respuestas de este esquema y así mostrarles otro que tiene otra vista ubicándolos de manera hacia el proceso de la manufactura o bienes no manufacturados que esas características los van a llevar a convertirse en un producto tangible o un producto intangible. Si cerramos aquí efectivamente es parecido al ejercicio que ustedes acaban de hacer solamente que les estoy mostrando como quien dice un gráfico más arregladito donde todo este lado izquierdo es la tangibilidad, si observan aquí pues todos estos productos pues tienen características que los hacen, son atributos más tangibles y por ende van ubicados en el lado izquierdo. Y si los movemos a este otro lado vemos cómo principalmente los relacionamos con las industrias que vimos en nuestra semana número uno, por eso era lo importante de que ustedes supieran cuáles eran esas nueve industrias principales que correspondían a la categoría de servicios porque es del lado que nos vamos a estar moviendo para esta materia del curso. Todo lo que tiene que ver con servicios estamos parados aquí desde lo que podríamos llamar como híbrido restaurantes de comida rápida hasta pasarnos a lo que es consultoría y educación. Vamos ahora a ver otro modelo, este otro modelo como les decía hace unos minutos o segundos está basado, es más que el modelo de la tangibilidad y la integridad, intangibilidad es el modelo de manufacturado a puro. Como lo dice la palabra es un poco que piensen en todo lo que lleva un proceso de manufactura para la entrega de ese producto se convierte en un bien tangible y aquel producto que no está fundamentado que no necesita tanto proceso de manufacturación son aquellos productos que pasan a convertirse en productos puros y son los que llamamos servicios, piensen en el esquema que vimos en la cápsula 2, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, como ven, aquí están divididos y sencillamente lo que estamos viendo es como un servicio manufacturado o un producto manufacturado se puede dividir en manufacturado, semi-manufacturado, semi-puro y puro. ¿Y qué queremos decir con esto? Vamos a pasar a cuatro ejemplos donde estos ejemplos lo que tenemos es primero que ubicar en este esquema, ya no estamos pensando tanto en la tangibilidad e intangibilidad como bien les dije hace un par de minutos sino ahora nos estamos basando en el mayor uso de tecnología o en el menor uso de tecnología. Nos estamos basando en si hay más contacto humano o menos contacto humano, como ven aquí dice bajo contacto humano con el cliente o alto contacto humano con el cliente, que en el otro esquema la verdad es que lo tenemos de manera implícita. Yo lo que quiero es que ustedes tengan varias formas de distintos enfoques como podemos pensar y ubicar nuestros productos porque, pues bien, como lo dice su nombre, servicios te llevan mucho a pensar en la intangibilidad pero esa intangibilidad, si ven, está muy de la mano del hecho de si es un producto netamente manufacturado donde no hay cero contacto humano, donde pasas por las fábricas y su proceso de fabricación y ya luego llega al punto de venta. En cambio, en un servicio, como bien lo vemos aquí, está reflejado en este tema de si es semi puro o si es puro y apoyado en un menor o mayor uso de la tecnología. Esto nos va a ayudar para esta nueva era donde tenemos tantas apps o donde hay tantos servicios o productos que están apoyados por el uso de los procesos de automatización. Vamos a identificar distintos servicios o distintos productos los cuales nos van a llevar a ver en qué lugar de estos puntos los podemos ubicar. Si ven esta imagen que ya salió, pues uno pensaría que en una mucama está haciendo un servicio de cuarto entonces en qué estamos pensando en lo que es el sector de hoteles, que hemos dicho del otro esquema que era un producto que está del área de entretenimiento y efectivamente tiene más características de servicio. Por ende, lo ponemos no como puro sino semi puro porque ya sabemos que hay cosas dentro de un servicio de hotelería que se pudiese definir como cosas que tú puedes tocar y medir de una manera más tangible y otras que podemos identificar como menos tangibles, ¿correcto? Entonces, de igual forma cuando pensamos en una universidad, aquí pues para dar una amplitud y no poner el logo del Ibero les puse el logo del Enagua, pues sencillamente ¿en qué nos estamos enfocando? En un servicio puro. Si pensamos en un McDonald's, pues el cumple, el punto de ser semi manufacturado o antes lo llamábamos híbrido y pues el servicio de transportes, ¿no? Tiene que ver con, si piensan en DHL, pues efectivamente está igual y ¿dónde creen ustedes que pudiésemos ubicar a Amazon? ¿Dónde está Amazon? Efectivamente ellos nos prestan servicios a nosotros, pero si lo ubicamos en esta línea y nos vamos enfocando a el tema del mayor uso de la tecnología efectivamente Amazon, si lo que hiciéramos rodar basando todo esto en, por supuesto, los elementos de calidad lo que estamos diciendo es que un Amazon, si nos vamos al hecho de un mayor uso de tecnología efectivamente pudiésemos considerar que está del lado izquierdo pero no olvidemos que una empresa como Amazon hoy día la tendríamos que estar ubicando en que ella depende netamente del proceso de rapidez en su servicio ella depende de una manera significativa de su proceso de respuesta de su entrega, entonces viene convirtiéndose en un servicio híbrido apoyado de ese uso de tecnología que lo lleva a ser también un servicio manufacturado entonces quise tomar este extracto del libro donde creo que y considero que lo más importante para avanzar es que tengamos claro que efectivamente al añadir aspectos de servicios a un producto esto hace que ese producto cambie, trascienda, como dice aquí y se convierta a raíz de la experiencia que lo lleve a convertirse en un producto más o menos tangible me encanta y lo voy a leer exactamente esto es tomado de Hoffman & Baitenson en el capítulo 3 y de la combinación también del 1 en el cual nos dice, por ejemplo, cuando se le fija el precio como un commodity no elaborado los granos de café valen poco, más de un dólar por libra cuando se procesan, empacan y venden en la tienda de abarrotes por ejemplo, como un bien, el precio del café empieza a aumentar y ya pudiese ser que de estar de un precio menor pasa a estar entre 5 y 25 centavos una taza cuando esa misma taza se vende en un restaurante local el café asume más aspectos de servicio efectivamente, pueden pensar en un capeliti, pueden pensar en un celito pueden pensar en una marca que está muy posicionada en nuestra mente que es Starbucks ¿qué pasa con ese café? ya no es tanto el café ese café empieza a asumir más aspectos de servicio como bien lo leemos aquí y se vende a un precio de 1 o 2 dólares la taza ¿por qué? porque ya tú estás cuando veamos más adelante veamos como un producto principal se complementa de otros servicios a eso es que nos estamos refiriendo cuando veíamos en nuestra semana primera como un producto se pudiese vender y convertir más por las características que tiene en un servicio que agrega valor entonces, como dice, si nos vamos literalmente sin embargo, el acto último de valor agregado cuando esa misma taza de café se vende dentro de la experiencia de un restaurante de 5 estrellas o dentro del entorno único de un Starbucks el cliente paga con gusto de 4 a 5 dólares por taza empezamos en centavos, ya nos vamos por dólar en este caso, todo el proceso de pedido, creación y consumo se convierte en una experiencia placentera incluso teatral ya van a ver por qué hacen esta analogía de teatral por consiguiente, el valor económico lo mismo que el grano de café progresa de commodities a bienes a servicios y experiencias en el ejemplo anterior del café se transformó de un commodity no elaborado con un valor aproximadamente de 1 dólar por libra a 4 o 5 dólares por una taza un margen tan grande como un 5000% me pareció excelente para que comprendamos a dónde queremos llegar esto es lo que queremos lograr al revisar mercadotecnia de servicios esa estrategia que vamos a ir diseñando va a llegar a poder ofrecer un diferenciador un servicio tan diferente que marque una diferenciación y que nos permita jugar desde con el precio hasta con esa experiencia que quiere ganar tu cliente ok entonces básicamente quiero pasar por estas características del servicio dando por entendido que ustedes ya leyeron el capítulo 3 y solo voy a acotar voy a ir dando un speech de manera general en los elementos que considero que tenían que haber resaltado de forma más importante a través de su lectura como por ejemplo que les quede claro que la intangibilidad no solamente es que no 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 es que no pueden ser tocados como dice este slide sino efectivamente reconocer que los servicios son hechos acciones, ideas o procesos y no objetos y pueden ser vistos antes de consumirlos no el servicio es algo que no puede ser visto ni antes de consumirlo ni durante el proceso el servicio lo vivimos durante todo el momento de la experiencia ok no pueden ser recibidos ni pueden ser degustados otro elemento importante que quiero que tengan presente desde la intangibilidad es que es difícil para los clientes evaluar la calidad en especial antes de la compra o el consumo efectivamente como estamos diciendo como un servicio lo recibes antes y durante no es como un bien tangible que tú pruebas una bebida y ya tú directamente al probar esa bebida ya dices si te gusta si es rica si no te gustó el olor el sabor o sea hay muchos atributos diferenciadores del mismo que te pueden llevar a la calidad en cambio la para el cliente evaluar esa calidad dentro de esta característica de intangibilidad es mucho más difícil otra cosa que no quiero que olvidemos aparte de que no se pueden almacenar ni patentar la fijación de los precios como lo vimos en la lectura es mucho más difícil que en los bienes por ejemplo no se puede tomar posesión de un servicio se venden como una promesa y por ello a la hora de comunicar debemos ser muy específicos en las diferencias que queremos obtener solo que esto no es tan fácil como cuando tenemos un bien ¿ok? ¿qué pasa cuando hablábamos bien de la heterogeneidad? si la heterogeneidad si nos vamos al slide exactamente habla de la variabilidad de cada servicio no puede ser igual uno y otro yo quiero concluir y me apoyo en aquel esquema que vimos de los servicios y como la calidad dependía de todo el proceso de producción tiene que ver con esto de la heterogeneidad lo más importante es recordar que los servicios están dados por personas ¿no? y vividos por personas entonces los seres humanos tienen estados de ánimo y estos estados de ánimo influyen en la entrega del servicio entonces una estrategia que podríamos hacer para poder entregar un servicio de una mejor manera y apoyándonos en la calidad si efectivamente debemos minimizar esos elementos de heterogeneidad hay que buscar más personalización de acuerdo a las expectativas que tenemos que ir investigando que tienen los clientes sobre nuestro servicio entonces como vemos esto de la heterogeneidad o también llamada y conocida como variabilidad una característica ¿no? de los servicios nos afecta la calidad porque efectivamente hay factores que no son controlables por el proceso de servicio o por los imprevistos que ocurran es muy distinto a un proceso de un bien ¿ok? otro punto importante sí simultaneidad de la producción eso no viene siendo más que lo que es la inseparabilidad de nuestros productos como dice aquí principalmente un servicio tiene naturaleza precedera de la producción no hay forma de almacenarlo cómo se va solicitando se va produciendo a eso nos referimos a la simultaneidad de la producción es un poco como en muchos servicios es de acuerdo a la oferta y la demanda ¿no? nos va a determinar qué tantos servicios vamos a ir entregando ¿no? y el consumo así como se produce se consume ese es un enfoque tradicional vamos a ver estos tres elementos cómo los metemos dentro de las características principales que vimos en las cápsulas anteriores entonces para ello vamos a darle pase específicamente aquí tenemos las cuatro principales yo me quedé en heterogeneidad quiero continuar cerrando lo que era la inseparabilidad para mantener la misma línea que teníamos hace un rato en donde les voy hablando de manera general y el slide les puede servir como de apoyo ¿ok? efectivamente ¿qué debemos resaltar de la inseparabilidad? aquí quiero que les quede claro de esta característica aparte de lo que dice aquí el slide que no se pueden separar al servicio de quien lo proporciona pues queda muy claro efectivamente ¿qué? ¿qué pasa con un servicio? que depende ¿no? tanto del empleado como del cliente ¿no? entonces sin uno y sin otro el servicio no se puede llevar a cabo los clientes participan en la producción del servicio y eso es básica esta diferencia y por eso se habla de inseparabilidad e incluso algo que nos lleva a estar atentos a la hora de desarrollar nuestras estrategias que va a ser el objetivo final de esta semana y el inicio de la siguiente es que otros clientes pueden afectar los resultados del servicio incluida la calidad y la satisfacción entonces no solamente hablamos de coproducción del servicio sino que incluso todas aquellas recomendaciones o aquellas experiencias es aquí en esta misma sección de la característica de inseparabilidad que nos afecta y por eso muchas veces buscamos el tema de estándares ¿no? de buscar estándares que otro punto es importante que recordemos que la producción masiva efectivamente puede ser difícil y por eso cuando estábamos en el slide anterior si volvemos rápidamente este hablaba de cómo se va solicitando se va produciendo y así como se produce se consume no es que no podemos hacer una gran producción en masa ok y por último de las características antes de pasar por un detalle por slide yo lo que quiero teniendo mi apoyo general es que no dejemos a un lado pues la característica de parecedero básicamente te dice como lo pudiesen haber visto en slides anteriores no se puede almacenar los ingresos no obtenidos no se pueden recuperar piensen los que sean muy visuales en la imagen del avión creo que con esa imagen de el chico esperando o viendo como el avión se había ido estamos claros en esto no se pueden recuperar en esta característica de perecedero así que que tenemos que tener claro entonces con esta última característica sobre la ausencia de la propiedad o bien el hecho de que un servicio viene siendo perecedero uno que definitivamente en base a esto puede ser difícil sincronizar la oferta y la demanda como dijimos anteriormente que los servicios no se pueden devolver otro punto importante si quisiéramos hacer así como un checklist de aspectos para poder desarrollar nuestras estrategias los servicios generalmente no se pueden revender entonces ese servicio no se puede revender una vez más es cuando tenemos que buscar estrategias que nos lleven a jugar con el hecho de la oferta y la demanda tenemos que buscar si yo no puedo devolver un producto o no lo puedo revender entonces que puedo hacer con eso que riesgo tengo en el momento de ofrecer un servicio que tantos lineamientos tengo que establecer para no tener una pérdida si parto del punto que yo no lo puedo revender hay unos servicios y volvemos a la pureza del mismo más que otros que te llevarían a una reventa o a una no reventa otro punto importante que tenemos que destacar con esto es que una acción que deben hacer casi todas las las empresas de servicios es que otorgan garantías para dar una cierta como diríamos certitud ¿no? de esto de cómo hacemos para sincronizar estos elementos hay un ejemplo que les invito a que vean de los carros Lexus de la Toyota que nos comenta en su libro ahí pueden ver no solamente el tema de qué pasa con las garantías sino cómo un bien tangible con servicios se complementan y se integran y permiten diferenciarlo dentro del mercado ¿ok? ya para ir cerrando entonces conclusión la importancia que entendamos estas características principalmente radica en que buscamos rediseñar puede ser el proceso de recuperación de tu cliente rediseñar los procesos de desarrollo de tu servicio cómo tengo que yo a lo mejor capacitar a mis empleados para que en ese proceso de inseparabilidad de mi servicio con mi cliente cada persona que trabaje allí y produzca ese contacto con mi cliente lo pueda hacer de la manera más hábil con la mejor intención buscando incluso homogenizar mi servicio el tema del factor tiempo si es clave en el proceso ya lo vimos en algunos de los puntos donde el tiempo puede marcar un cambio no solamente por calidad porque yo voy a hablar de mi servicio o del servicio que estoy recibiendo o ofreciendo de una mejor manera porque voy a mantener a mi cliente satisfecho porque está incluso afectando el tiempo tiene que ver con las filas por las esperas en turnos eso nos puede ayudar aparte de reconocer esas diferencias y esas características y el conjunto de estrategias que tenemos que diseñar para mejorar nuestro proceso de servicio dentro de ese mismo punto referente al proceso de servicio como tenemos que nosotros identificar quienes participan en cada etapa del servicio si conocemos si el usuario que está presente a la hora de participar en un servicio es más hacia el aspecto tangible que el intangible nos permite ver en qué momento hay más cooperación cliente empleado y en qué momento el servicio a lo mejor está más dirigido a lo que es la mente de nuestro cliente o bien cuando queremos identificar dónde el cliente tiene una menor participación y eso brevemente es lo que yo les quiero comentar en este slide muchos autores lo pueden lo dividen como en categorías yo quiero que no nos enredemos en la parte teórica sino que entendamos que de acuerdo al usuario que participe usa como lo dice el nombre si es una persona que participa en ese proceso del servicio bien sea miren esta imagen cuando hablamos de lo que es el corte de cabello el uso de los transportes públicos en este servicio directamente participa el cliente en la experiencia del corte en dar los lineamientos de cómo desea que reciba ese servicio qué cosas se quiere hacer si se quiere hacer luces si se quiere hacer corte del cabello o bien en el transporte el uso del transporte público pues puedes determinar la ruta a la cual quieres ir si vamos a hablar de un Uber o si hablamos de un transporte público como una combi o un autobús lo que te limita el tiempo de uso del mismo pero tú tomas la decisión de qué ruta vas a realizar entonces hay una integración de ambas partes si nos vamos a un usuario intangible y pensamos específicamente en que estamos dirigidos a lo que es la mente el servicio principalmente va dirigido a la mente del consumidor tiene que ver con el intelecto entonces la estrategia que debes desarrollar probablemente es ciertamente diferente a cuando estamos hablando de un servicio donde la persona juega un rol directo para las características que quieres desarrollar de ese servicio otro punto importante otra forma de dividirlo aparte de personas e intelecto también se puede ver a nivel de animales y bienes o de activos intangibles a qué se refiere esto de animales y bienes pensando que el usuario intangible efectivamente cuando haces uso de estos servicios que tenemos aquí interviene mucho menos el cliente y cuando pensamos en los activos intangibles como puede ser el uso de los despachos contables de servicios de consultoría legales o jurídicos estamos hablando como dice aquí que el apoyo para que este servicio sea por lo general está apoyado en la información es el uso de la tecnología de programas de inteligencia los cuales hacen que el proceso de entrega de tu servicio cambie de acuerdo al tipo de usuario eso es lo que yo quiero decir con este slide vale entonces vemos como el proceso como las características y los elementos que identificamos nos influyen en esa experiencia del servicio y en ese desarrollo de estrategia que tenemos que realizar entonces ahora si queremos concluir pues pudiésemos decir que estamos ok con las industrias ya identificamos a cuáles son las industrias en que nos vamos a estar enfocando principalmente otro punto con el que cerramos el día de hoy si hacemos una palomita los servicios pueden diferenciarse de los bienes por su proceso de manufacturación de que tan tangibles son o no de si su tangibilidad es pura o no de si hablamos de servicios manufacturados semi manufacturados o si hablamos de servicios semi puros o híbridos aquí es donde se puntualiza el hecho de que están acompañados de algún servicio adicional cuando hablamos de servicios puros semi puros perdón y puros es que netamente estamos hablando de un servicio intangible como son las mismas clases donde cada quien puede percibir el servicio de manera diferente entonces el riesgo y el reto diríamos principalmente es de la persona que ofrece ese servicio de tratar de ir poco a poco estandarizando algunas cosas para que ese conjunto de clientes que están allí puedan vivir una experiencia más o menos homogénea ok entonces vamos a dar paso a la actividad de cierre de esta semana número 2 la cual como vieron pues si efectivamente hubo muchos puntos teóricos o de reflexión importantes donde debieron haber leído para que esto se pueda cerrar y ahora lo puedan mostrar en su evidencia la evidencia que tenemos para el día de hoy es la ficha técnica a la actividad de ficha técnica ahora rapidito trato de pasar para allá pero van a ver que las instrucciones están dadas allí en las cuales tienen que desarrollar estos cuatro puntos que están allí ok entonces vamos a dar paso rápidamente a su semana 2 donde aquí tienen las instrucciones y deben desarrollar del punto 1 al 4 aquí ya van a ver cómo automáticamente estamos empezando con nuestro control de evaluaciones algunas de estas actividades van a ser evaluación continua van a sumar es decir a lo que conocerían en su materia presencial como tareas y evidencias y a su vez esto va a ser integrado en su trabajo del curso el cual en su fase inicial se llama ficha técnica y va a ser desarrollar del punto 1 al 10 a lo largo de las semanas 1, 2, 3, 4 5 y hasta las 6 en donde vamos a integrar de manera grupal este proyecto y el mismo como lo hemos dicho lo van a presentar y a partir de entonces ya van a hacer entregas también grupales y unificadas ya no solamente a una tarea de la ficha técnica ok entonces los dejo y nos vemos la siguiente semana espero sus actividades no lo dejen para el final recuérdense que si no después se les van acumulando y tampoco las puedo recibir ok entonces hasta la próxima chao chao chau 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 ¡Gracias!